Luego de casi dos años alejados de los entrenamientos con kayak canoa en la Bahía Cienfoguera, los piragüistas sureños comienzan con nuevos bríos los entrenamientos en la Rada Sureña. Este encuentro para mí fue muy especial, ya empezamos a remar, estamos, como ya dije anteriormente, entrenamiento suave para cuando haya competencia, que ya debemos tener competencia en febrero, si Dios quiere, poder tener unos grandes resultados y poder, nosotros vamos para el primer lugar. Yo espero que todos estuviéramos locos por entrar, porque es lo que nos gusta, por algo lo hacemos, y es muy bonito estar aquí con todos tus amigos, remando, haciendo lo que te gusta, y vaya, estar en la casa era como aburrido, uno quiere remar, quiere competir. Del trabajo a realizar con vista a los Juegos Escolares en la pista Revienta Cordeles de la Perla del Sur, los especialistas ofrecieron sus consideraciones. Vamos a ir de lo simple a lo complejo, pero tenemos muy buen equipo, de hecho coincide el equipo aquel que ganamos allá en Matanza hace unos años, casi todo el equipo está completo, tenemos muy buen equipo y nada, tenemos la expectativa bien alta. No pensamos en el tercer lugar, pensamos más allá. Los cajaquistas que se fueron ya de categoría están entrenando con los profesores, que van a ser sus profesores en la nueva categoría cuando ya pase al nuevo curso escolar, o sea, 2022-2023. Así nos hemos estado planificando y creo que el trabajo está saliendo positivamente. Muy felices y satisfactoriamente regreso a la pista porque realmente llevamos 22 meses sin entrenar y eso realmente no es bueno para nadie. Durante los últimos cinco años el canotaje cienfoguero se posiciona en el tercer puesto en las categorías escolar, juvenil y pioneril. No obstante, los atletas de esta disciplina en cienfogos están conscientes de que en la provincia hay capital humano suficiente para escalar a una mejor posición. Deportiva Primitivo González, Notizurro.